Levántese a trabajar, o sabe que quedará de tercero y prefiere hacer locha. Angélica Lozano cuestiona a Gustavo Bolívar por video acostado en la cama. La esposa de Claudia López dijo que Bogotá elegirá entre Carlos Fernando Galán y Juan Daniel Oviedo. La senadora Angélica Lozano se enfrentó en redes sociales al candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, luego de que él grabara un video contra Claudia López porque, según el dirigente izquierda, ella interviene en política a ocho días de las elecciones regionales. Las imágenes la grabó el líder del pacto histórico desde su cama y las divulgó a las 8 de la mañana en sus redes sociales. Por eso Lozano no se quedó callada y defendió a la mandataria de los bogotanos, quien hoy es su esposa. 8.39 AM. Encarma al candidato que ganas de hacer campaña. Levántese a trabajar, o sabe que va a quedar de tercero y prefiere hacer locha, le dijo Lozano a Bolívar. Y remató, Bogotá elegirá entre dos buenas opciones, Carlos Fernando Galán y Juan Daniel Oviedo. Lozano salió en defensa de su esposa porque Bolívar denunció que la alcaldesa participaba en política. Dice, no voten por el que va a parar el metro. Nadie va a parar el metro. No se puede. Aclaró el candidato del pacto histórico. Y denunció que Claudia López está asustada y necesita que gane Carlos Fernando Galán porque sabe que llegó a investigar las denuncias de corrupción que hay alrededor de ella y su esposa. ¿A qué le teme Claudia López? ¿Por qué le da miedo que llegue a la alcaldía? ¿Está desesperada? Hoy pasó por cuatro emisoras diciendo que no voten por el que va a detener el metro. No me siento aludido porque no lo voy a detener, pero sé que ella lo hace para sembrar una matriz de que yo soy el que lo va a parar, añadió Bolívar. Y luego apuntó, yo nunca he dicho eso. Yo he dicho que primero de enero apenas me entreguen el cronograma de la obra, lo echamos para adelante. Los que pararon el metro fueron ella y Peñalosa. Esa señora es la politiquera más hábil que he conocido en mi vida. El libretista de igual manera aprovechó el momento para referirse a las más recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el metro de Bogotá, que apuntarían a salvar la obra. Sin embargo, recalcó que si él es alcalde y toca hacerlo elevado, lo impulsa de esa forma. Ante las críticas porque grabó un video desde su cama después de las 8 de la mañana, Gustavo Bolívar también tuvo una respuesta. La gente indignada porque habló desde la cama. El video se hizo a las 6 y media de la mañana este viernes. Ya estoy en la calle repartiendo publicidad. Trabajo 18 horas en la campaña a la alcaldía, dijo. Destacó que a algunos de sus críticos les encantan los candidatos. Producidos, falsos, sin autenticidad, falsos. Por eso los engañan toda la vida. Lo que a los seguidores y opositores a Gustavo Bolívar les pareció extraño es que el hoy candidato a menos de 10 días de las elecciones regionales estuviera en su cama hasta después de las 8 de la mañana y en un día hábil donde casi todos los bogotanos están despiertos y trabajando. Gracias por ver el video.